Antes de presentarlo, el show de la abuela, contrátenme, mi papá está enfermo. No, no, pero... Señoras y señores, niños y niñas, con ustedes, ¡Cristo Ferugerman! ¡Cristo Ferugerman! ¡Saltando todos! ¡Cristo Ferugerman! 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 ¡Gracias! 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 La siguiente canción Es una canción para recordar viejos tiempos Esta es una versión propia de Inalcanzable Esas manos arriba, allá atrás Te siento tan distante y fue cerca a la vez Recifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco dar temor ¡Nos escucha! Inalcanzable como estrella tan distante Un amor que es imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor que es imposible Como fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable Inalcanzable ¡Nos escucha! 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 Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor que es imposible Como fuego que no arde Me has vuelto inalcanzable 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 La siguiente canción La compuse Pensando en que existiera ese lugar Donde todos los seres humanos se juntaran Y crearon una sinfonía de amor Entre todos los seres humanos Hacia la pareja, hacia la familia Esto es sinfonía Entrégate Y creen en que existiera ese lugar Más en que existiera ese lugar En que existiera ese lugar Más en que existiera ese lugar La sinfonía de amor No hay, que no vamos a hablar Sin ganar las calles Nuestra ciudad Y la ciudad Vibró Y nuevas melodías Cantarán Según tu voz Y yo no saco de boca Vamos a creer El futuro Y los dos En la armonía Ya vámonos A buscar cada posibilidad De lanzar y gritar El sueño Nuestra Sinfonía De amor En la armonía De amor De amor Por compartir De amor De amor Por compartir Y yo no saco de boca Vamos a creer El futuro Unos dos En la armonía De amor De amor De lanzar y gritar Vamos a dar el aplauso Para él Gracias hermano Hasta la próxima